Hoy es Jueves de Doña María. Bienvenidos a otro Jueves de Doña María donde les queremos compartir una receta que además de ser muy práctica les da encanta. Pechugas en salsa de cacahuate y pipián Doña María listo para servir. Aquí yo ya puse por adelantado unas verduras, puse unas rodajas de zanahoria y unas de calabaza. Te recomiendo que pongas siempre los vegetales que tardan más en cocerse y después vayas poniendo los que son más suaves. Voy a agregar también unos tallos de cebolla que le van a dar mucho sazón y que son muy fáciles de cocinar. Y por último cuando ya están estos vegetales suaves voy a agregar las tiras de pollo. Puedes usar pechuga de pollo rebanada o tiritas de paquita. Voy a dejar que se sofrían un poco y después voy a agregar la crema de cacahuate y nuestra estrella del día de hoy que es el pipián Doña María listo para servir. Vamos a dejar que se cocine unos minutos hasta que el pollo esté muy suave y se integren los sabores. Como verás es una receta práctica, deliciosa y económica porque además por 105 pesos va a comer toda la familia y lo va a disfrutar muchísimo. No olvides buscar esta y otras recetas en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro próximo jueves de Doña María. Hasta pronto. Hoy es jueves de Doña María. ¡Gracias!